¡Viva! ¡Viva! 7 8 9 y 10 9 Oye, ahí en Santa Paz ¿Viste que lindo está el azul? ¿Ves? ¡Qué bueno es, mamá! Ahí hay para que coman todo ¡Dale! ¡Viva! 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 una asociación de una cosa. Como pasa en todos los lados por lo que veo, ya se ha dividido la asociación de Gator y ahora hay dos. ¿Qué pasa? Que son ilegales porque la ley dice que solo puede haber una. Pero bueno, el gobierno mira por ya parte y deja que haya dos asociaciones. Pero tú te puedes asociar, defender los derechos de los... ...y amigos que ni siquiera conozco, pero ya admiro por las referencias que de ustedes he tenido a través de ese pequeño de corazón y coleta gigantes. Que además de presentarme a ustedes, me ha conmovido con la importancia que le da a mi labor como protectora de animales. Por estos días en que Cuba está resentida por los azotes brutales de la madre natura, se siente mucho más tibia cualquier mano que te asista. Cualquier mensaje que se preocupe por tu estado y el de tus compatriotas. Con gestos como esos, se puede olvidar hasta el dolor por las cosas materiales pulverizadas por la fuerza de la furia del viento y la lluvia. Se puede una sentir dichosa de haber conocido personas tan lejanas geográficamente, pero tan empáticas con tus ideas y sentimientos. Eso justamente me ha pasado a mí, luego de que en huracán Irma pasó por mi querida isla y Eduardo Andradas estuviera al tanto de mí y mis amigos, sin olvidar mi colonia de gatos que cuando visitó Cuba me ayudaba a alimentar como si fuera un vecino conocido un siglo atrás y no un visitante venido de la mismísima Europa. Quiero agradecer a ustedes ese homenaje que hará mi labor como protectora, la cual veo como un deber moral y no como un acto de heroísmo. Creo que mis ideales marcianos y cristianos me han hecho confiar en la misericordia y la piedad como armas para combatir el dolor en alegría y hasta la muerte en la vida misma. Por eso cuido de mis diez gatos y mi perro, por eso batallo cuando alguien daña a cualquier ser vivo, cuando no lo respeta. Por eso mi corazón, por lejano que esté, permanece al lado del de él y de ustedes, luchadores todos por un mundo que dignifique al ser humano, a un ser humano que ha de estar en armonía con la naturaleza para que de veras sea digno. Aquí en esta isla con forma de lagarto, no tan verde en estos días, pero repleta de ganas de hacer para recuperarse. Tienen mi cariño y agradecimiento incondicional. Tienen un techo para cuando quieran escudrillar las calles cálidas y seguras de mi patria. Esto es un poco peligroso decirlo, ¿eh? Aquí ya se ha pasado. Tienen el reconocimiento y el respeto permanentes por ser agentes de cambio en un país donde cambiar el estado de cosas parece cosa de locos, por lo difícil que es luchar contra un capitalismo de mil cabezas. Si viviera ahí, seguro serían ustedes mis amigos. Estuviera con ustedes luchando por un futuro de dignidad e inclusión. Gracias nuevamente por tenerme presente con mi ejército gatuno-perruno, por darle valor a un gesto que no todos se detienen a valorar. Hasta la victoria siempre, como dijera el Che Guevara, les tendré en mi corazón siempre. aquí pensaban seguir ganando el ciento por ciento con casa de apartamentos y de brisar al pueblo a sufrir. Y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguir explotando. Y en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaba seguir tragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito a hacer de Cuba un garito. Y en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los ratreros corajidos bandoleros asolaban al país. Y seguir de modo cruel con la infamia por escudo difamando a los barbudos. Y en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que su desgracia se acabara de morir. Y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma con el robo como norma. Y en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura de tu solcerco a la muerte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante segre. comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo santa clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a una empresa donde esperas la firmeza de tu brazo libertario. Seguiremos adelante como junto a ti seguimos y con fidel te decimos hasta siempre comandante aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara. Gatos Gatos y más gatos me cercaron la alcoba en que dormía pero gato que entraba no salía muerto en las trampas de mis días zapatos. Cometí al fin tantos asesinatos que en toda Roma ningún gato había mas la rata implantó su monarquía sometiendo al ratón a sus mandatos. Y así hacé tal castigo que no duermo helado inmóvil solo mudo enfermo viendo agujerearse los rincones condenado a morir viviendo a gatas en la noche comido por las ratas y en el amanecer tomo de gotones. aquí en el amanecer y en la noche se te va a dar